Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, ahí está la tía Gloria con cariño Mírensela que hermosa vino, mírenla, mírenla Lo normal Ah, eso sí es cierto, lo normal Sí, lo normal, usé todo el tiempo, viene bien guapa Gracias ¿Qué está haciendo tía? Aquí vamos a hacer un almuerzo Un almuerzo, mmm, qué rico Vamos a hacer un caldito de pollo Ah, oigan, qué rico Pues ahí, pues miren, ya la tía tiene picado apio Acá logro ver que hay zanahoria Unos ejotes Papa, creo que hay abajo Sí, ejotillo, papa, zanahoria, huicoyitos Uy, qué rico, sí, sí, conozco los huicoyitos No ha probado usted los huicoyitos con rellenos de carne molida ahogados en salsa Ah, bien Qué ricura Son bien deliciosos Qué delicia O sea, que el condimento no queda una molida, pero que tenga un saborzazo y rellenarlos, que ay, qué rico Sí Y adentro si se le pudiera echar queso, mejor Mucho que mejor, verdad Qué delicia Sale bien deliciosos Sí Pues bueno, ahí, pues aquí también ya tienen ahí el pollo El pollo El pollo Y pues allá lleva Allá lleva la tía, verdad La voy hacia la estufa Vamos a poner a hervir el agua Para el caldazo Para el caldito Para el caldito Para el caldito Pollo para que engorden Sí, a los abuelitos les hace falta a veces, de vez en cuando, un caldito, verdad Que no, un caldo de gallina Más rico de ponernos una gallina Y me le a adorar Pues ahí ya dijo que íbamos a hacer un caldo de gallina, de veras Hay que ver cuándo quieres caldo de gallina, dijo Ajá Hay que hacérselo de despedida Cuando él se va a ir para El Salvador Oh, va a ir a El Salvador Sí, así estaba diciendo en un video el día de ayer, en un ambíboa Entonces, ¿se lo hacemos antes de que se vaya? Oh, de bienvenida, dijo Sí, este, antes de que se vaya No, pero, ajá, antes de que se vaya, mejor de bienvenida le damos otra cosa para que sea sorpresa Ajá, y al regreso le damos una sorpresa Sí, muy cierto Le damos una sorpresa, ¿verdad? Ah, sí Ajá Ahí lo sorprendemos Lo sorprendemos con una sorpresa Con una sorpresa Con una sorpresa Ah, pues Voy a lavar bien los tomatitos Una cebolla Porque es que le da sabor también a los... ¿Usted cómo lo hace? ¿Lo echa picado o licuado? Sí, picadito No se... ¿Nunca lo ha licuado? No ¿Viera que licuado sale mejor? Salgo rico Y le agrega unos ajos ¿Unos ajitos? Ajá, a licuar Ajá A ver que la rico, vamos a probar en el punto Y yo pues así lo hago Yo licuado, hago las cosas En primeros Salen, no salen los grandes cuadros de tomate Y de cebolla Dijo O sea, yo no, no, o sea No lo... No se lo he hecho muy grande O sea, pero sabe mejor licuado Dijo Sabe mejor licuadito Ajá, se le echan unos ajos ahí El tomate, la cebolla Ajá Y pues, bueno, ahorita pues por los sabores no le podemos echar Pero que se le echa un chile jalapeño Chile jalapeño Mira, qué saborzazo ese Sí Pero... Chilito da más Bueno, no sé si está en la refri, pero aquí falta algo No sé Cilantro Cilantro No, yo digo que cilantro lo vamos a comprar a un quetzal Pues bueno, vamos a... Vamos a comprar a un quetzal A llamar al ayudante Allá donde venden verduras Sí, metamos A Chusito le vamos a decir que lo haga el favor y a comprar cilantro Vamos a ver Chusito Jesús 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 Lo necesitamos por favor aquí Llamando a Jesucito A ver, ángel Sí, porque el cilantro le da bastante sabor Cilantro De verdad Ahí está, Jesucito Hola, qué tal, cómo está De verdad, este, y si mandamos a comprar unos chilitos chiltepes Ah, sí, para ser Y hacemos un chilito Sí, solo para los que podamos comer chile, ¿verdad? Sí, solo para los que podamos comer, o sea Sí Para nosotros, ¿verdad? Ajá A Jesucito a ti le gustarán los chiles No te gusta el chile No, le gusta el chile ¿Pero si es ketchup? Sí, pero no me gusta el chile, mejor prefiero ketchup Ketchup Ah Ay, no, a mí sí A mí sí Ay, a mí me gusta bastante el chile A mí me encanta comer, o sea Cuando hago un caldito yo siempre hago un chilito Sí, o sea, es que rico Oye, cuando es caldo de costilla también Hacer un chile con repollo Ahí, este, cebollita, cilantro Ah, ya medio año Pues bueno, Chucito, vamos a necesitar que nos compres unos Si vamos a hacer el chile, unos dos quetzales de cilantro Le pide, este, dinerito al patrón y va a comprar, este, una bolsita de chile, chiltepe Ajá Ajá Igual que lo mismo Como dijo, hasta dan ganas de repetirse Ay, sí Dan ganas de repetir Van ganas de repetir Es que no sé por qué, pero, o sea, se siente más rico Se siente más, sí, le da más saborcito a la comida Sí, miren ahí, tiene ya Ahí picadas unas cositas Este tomate no me gustó No No, porque tenía algo negrito ahí Oh Sí, a veces creo que seca el sol Ajá Pues ahí está la tía, miren Ya vieron, algún día necesitan una chef profesional para algún evento Ahí está la tía Gloria María, que se hacen unas comidasas que, uff Más o menos Más o menos, no, tía Más o menos Ricura, ricura Más o menos, Alejandrita Alejandrita, ¿y usted qué apellido es, fue? Yo me llamo María Alejandra Rivas Godoy Y Rivas, mi apellido tiene usted Ay, tía, ¿no será que somos familia? No, ¿será que usted es mi prima? No, ¿y quién quita, dijo? ¿Y qué pasaría, Ale, si fuéramos familia? Ay, ay, no Yo me muero Me muero Me muero de la emoción, de la alegría Ay, sí Que Ale fuera mi prima Ay, yo también, tía La agarremos mucho, 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 mucho Mirense, ¿quién no va a querer esta preciosura mujer amorosa, oficiosa? Ay, yo también, tía, me chivió, mira Sí, hombre Eh, ahí viene el jesucito Hola Hola, el jesucito saló Hola, dice otra vez Sí, que tengo por, ¿qué me dijeron? ¿qué trajeron? Ay, Dios Usted tiene mal de amores, creo, ¿verdad? No, no se le olvida las cosas No, no, mira que una vez Una bolsa de chiles Le dije yo Chisito Venden una bolsita ya así, amarradita Sí Y sí, dos quetzales de cilantro ¿A dónde las compro? Allí, en la esquina Ahí en la esquina ¿Dónde está la verdura? Ah, allá en la esquina Ajá Una vez le dije yo, chisito, le dije, será que Y dos cabezas de chiles, de como de apio Cabezas de apio ¿Ah? Que sales de cilantro Le pedimos cilantro Y él dice que es apio Son dos cabezas de apio No, está bien enamorado La cosa es que se rían en el canal No, no, para traer apio, chisito Pues allá va chisito Allá va chisito Sí, cilantro Él es bien obediente Sí Olvidadizo, pero obediente Sí, este, se le va, como que se le va a veces la señal, va Pero siempre, cuando reacciona Pues bueno, tía Vamos a investigar si somos familia, fíjense Sí Sí Sí, porque Vea, ahí por donde yo vivo Hay una aldea Hay otros que son de apellido Rivas Pero, ajá Pero no Más sin embargo, dicen que no nos somos familia Porque yo soy de Oriente Ah, yo soy de Oriente Yo soy orientana Vaya, pero si no El Salvador Ajá Y si es parte de Oriente Sí ¿Para qué sí? Pues que está cerca El Salvador está cerca de Oriente Ajá Vaya, y mi mamá era de Oriente Ay, no tía Sí, mi mamá era de Oriente Será, será, será Sí, yo soy orientana Pero mi mamá era guardado Y mi papá era Rivas O sea que entonces digamos que seríamos familia por parte de su papá Por parte de mi papá Ah, si es que fuéramos algo Sí, porque yo soy Rivas igual por parte de mi papá Por parte de su papá Ajá Y soy Godoy por parte de mi mamá Oh Mi mamá es María Alejandra Rivas Godoy Rivas Godoy Ajá Será que tiene más filo ese cuchillo Y era que este nuevo Sí, ese tiene más filo que este Yo le dije a Isaías de que necesitamos comprar una lima Sí, ahora que hay bastantes hombres acá Este, le vamos a pedir Es justo que tenga No, y verá que yo en la casa Yo en la casa yo le he hecho filo a los cuchillos Ah, es que le he hecho filo Sí Todo el mundo yo los uso, dijo Sí Ahí está el pollito, miren amigos No, este, viera que yo de eso De echar filo a cuchillos Si no puedo Viera que a mí me ha gustado aprender de todo No sé, pero muchos de mis amigos me dicen Déjate ayudar, hombre Me dicen, no, digo, yo lo voy a hacer Pero porque es de que a mí me gusta aprender varias cosas, ¿no? Porque a veces no, hay mucha gente que se siente que dice Ay, es que yo no puedo, que esto es cosa de hombres Y no sé, a mí me gusta aprender de todo Sí, qué bueno Porque pues así pues yo sé que sin necesidad de un hombre yo lo voy a poder hacer No, pues yo igual puedo hacer muchas cosas sin necesidad de un hombre Sí, o sea, es bueno aprender muchas cosas Pero no todo Yo sí puedo y me gusta Yo voy a las mares A mí sí me gusta Rápido me duele las mares No, yo rajar leña sí puedo Le damos duro con la hacha Me gusta rajar leña Sí Como le digo, a mí me gusta hacer de todo De todo Yo siempre he dicho que el nivel de conocimiento nunca es limitado Sí Entre más usted pueda aprender, mucho que mejor Más experiencias para su vida Sí, es cierto Tiene toda la razón Ah, pues sí Pues bueno amigos Vamos a seguir viendo el proceso de cómo lo estoy haciendo la tía Miren ahí pues ya está limpiando el pollito Empezamos el proceso de, vamos a limpiar bien el pollo porque viera que a veces el pollo como le dejan así como canutito Sí, es bastante cierto Y a veces hay lugares, yo compro pollo allá en el barrio Santa Teresa Ajá No, y uno pues tiene que ser bastante higiénico Ajá Es como esto Esto no se le echa a los calvos Sí Y hay gente que se lo echa No se lo aparto así como para los gatitos o se les coce a los perritos o algo Yo allá a las puchitas se los daba Sí, yo tengo mi perro Ah, bueno Que es Scooby Yo cuando Scooby tu papá dijo la tía Ah, pues y entonces yo le aparto a él cuando le saco así al pollo o algo y se lo cozo Se lo cozo y de ahí se lo doy bien como le gusta Ah, sí Pues bueno amigo, vamos a ver si no se nos perdió el chusito porque no lo encontramos Ah, acaba de llegar, miren Bueno, yo a ver qué te había hecho ese chusito Puchica, ya hace ratos que se fue dije yo Ya casi va a estar el caldo y chusito no viene Hola Hola, ya solo hola, hola y hola chusito Los comprados Los comprados Sí, ya venimos de Super Selecto Ay Espérate, la Laki está afuera Laki Venga esa cachorritita, vengase, 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 vengase Miren, aquí está la Laki, ven Bueno, allá va chusito con las compras De las verduras Vamos a ver si nos trajo lo correcto ¿Qué le pedimos chusito? Zanahoria y cebolla Zanahoria y cebolla Oiga tía Zanahoria y cebolla le pedimos, dice ¿Qué me dijeron? Un jugo de ocho también, va O sea, le pidió jugo Yo no le pedí jugo Anda, bien super ¿Qué me pidieron también de esto? Cilantro, papa, cilantro Cilantro Ay, no, qué manadero Ay, no, mira Y dos sapios Bueno, ahora nos va a tener que hacer chumín Ajá, vamos a hacer un chumín Pero como yo soy inteligente, la verdad, traje, por si no son esas, traje otro dos de los más pequeños Ajá, bueno Se lo traía escondido Ah, miren Es que es lo que quería que nosotros habláramos Dos de los más pequeños, ese sí es cilantro Y ese es sapio Se parecen, pero no son lo mismo Y la bolsita de chile, es eso Y la bolsita de chile, chiltepe, eso Ah, no, hombre, es que ese chile va a quedar riquísimo Ah, sí, buenísimo Pepinos No, no, no pedimos Pues bueno Ahora ya vi algo Ah, limones, sí, me llega por tipo para echarle al Al, 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 dijo Pues bueno Allá se va a lavar las cosas Vamos a, se va a lavar el pollo Y pues ya después les vamos a decir Cómo va a quedar este caldazo, amigos Sí Entonces, nos vemos en un próximo video Adiós, chisito Adiós Y para la próxima le vamos a hacer un apunte a chisito Para que no se le olvide que va a comprar Porque miren ¿Pero qué cargará la meta? Su hija Su hija Ahí sí, miren Ahí sí Sonrisita canche Y no es su hija Bueno, pues amigos Nos vemos en un próximo video Ah, no Y no es su hija